hola muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal bienvenidos un día más a maquia pilan y recuerdo que en el último capítulo como que se me dio un poco mal lo hice todo mal yo lo sé que me acuerdo pero tenemos ocho días de comida la investigación estas están completadas vamos a poner esta por ejemplo mar vamos a poner estas aquí que esto lo tienen para hacer sí indefinido mal y es esto araña supongo pues espero que no vengan porque estamos fastidiados estaban terminando esto para hacer la cosa está nos hace falta metal nos hace falta metal y esto mantener 50 vale nos hace falta picar esto entonces vamos a quitar todo esto de aquí vamos a poner aquí que es donde está el metal por aquí más o menos y esto bueno le quedan tres que lo que lo termine de picar que lo termine de picar pero necesitamos el metal de hecho de ésta cancela ponte hacer de éstas porque necesitamos la cacharra esa de curar hoy tenemos a los esqueletos fastidiados no tenemos campaña seleccionada me parece estupendo que nos baja el nivel de sospecha hasta que no tengamos una rueda de esas mejor que no nos vengan cazadores chungos esto cuando se pudre no esto 34 horas vale se despertará y se pondrá a cocinar verdad sí este está enfadado porque estás enfadado tú quién era kelly kelly por qué estás enfadado porque le falta sí lleva bastante herido vale herida que kelly es una chica porque yo lo digo porque kelly también es nombre de chico pero yo digo que chica tenemos tres chicas y un chico ya que no le guste que se vaya a ver fortnite pero bueno aquí está cocinando perfecto las cartas lo último lo último de lo último vale vamos a poner que este pique cuando cuando termine de cocinar quien es el constructor el que está en la factoría pues ponte a construir mientras a ver dice a ver que es que este es el que el que compra sangre como aún no tenemos vampiro como que 13 que tiene que ser que tiene que ser nada no queremos está hecho para hacer la sangre no sí así que se ponga a fabricar este se va a venir a picar aquí espero donde vas a comer ok de hecho esto de aquí lo podemos quitar y vamos a ponerlo eh en aquí vamos a ponerlo en esta parte aquí y que era lo otro cojo o sea engranaje o algo así que aún aún no tenemos vale este tiene que estar en en el laboratorio aquí no se puede aquí está en la puerta aquí no se puede tenemos que hacer el laboratorio más grande así y esto me lo chopeas por favor estos de aquí hay con el escape es que hay juegos que con el escape se quitan los menús y estoy todo vale vale es que chopea y luego hace esto vale 7 días esto que quedan 7 raciones vale porque no me has hecho esto ah porque son 10 hacen falta 10 vale pues nada que se ah y me dijisteis que me cayó un rayo aquí sí y no me di cuenta fácil eso es fácil vamos a poner también es este más oscurito no y ponemos el muro aquí y una vez que tengamos eso no quita quita cancela construcción y este me lo desvante las vale 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 he cogido este sí bueno están todas haciendo algo ¿no? está está comiendo está comiendo que se está curando un poquito pero poco rusa está durmiendo y saya está picando vale que siga construyendo este vale le vamos a poner también una puerta aquí vale se ha terminado la investigación se ha terminado la investigación y ya están todas completadas vale que haga 20 y así hay tenemos un remanente porque si no investiga que hace este chopea limpia y escribe cartas le vamos a quitar las cartas y le vamos a poner que haga esto vale no hay nadie para hacer refill vale vale le vamos a quitar a esto vamos a poner eso que se vaya cargando la batería que se termine esto esas cosas vale sin campaña nos quedan 6 días y esto de aquí no debería ponerse malo si never roger es que nunca se pone malo no se pudre vale 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 y en el laboratorio esto 150 tenemos ya bastante lo vamos a poner vamos a ponerlo vale que le tendremos que poner un cablecito de aquí esto puede pasar por aquí así por dentro de la pared va pasando estos son 1200 vatios, esto produce 1000 o son 300 hasta 1200 vamos a ponerlo así y vamos a acelerar un poquito el tiempo pero bueno ya por lo menos cuando entre los chicos no va no se van a asustar así de primeras porque va a haber luz se asustarán después cuando ven a los minions por ahí hay oro metal esto le vamos a poner el que hagan otra vez de esto mantén 50 está por delante del chopeo pero por detrás de construir perfecto no me acuerdo cómo cómo conseguir minions nuevos si vosotros lo sabéis por favor ponerlo en uy Kelly que le está súper enfadado hay que ponerle escamas separadas entonces entonces en cuanto termine de construir esto vamos a poner por ejemplo las habitaciones de los minions aquí vale esto lo vamos a poner así ese no me deja por el árbol así porque hay que poner una puerta para que puedan pasar a esta parte así cuatro a lo mejor es mucho cuatro a lo mejor es mucho vamos a ponerle de tres así así por dónde van a entrar de hecho esto para qué se lo voy a cerrar es tontería esto se lo quitamos van a poder entrar por aquí esto se lo quitamos y esto se lo quitamos vale esto serían uno, dos, tres aquí el siguiente que alguien me corte esto por favor y esto también vale, aquí mucho ahí eso ya tendríamos aquí dos habitaciones aquí se hace la tercera por aquí no se puede no se puede pero por aquí sí vale puertas las habitaciones ahí ahí esta habitación parece un poco más grande y ahí y así de momento por lo menos que tres tengan habitaciones separados creo yo Keli no te vayas tú chopea o algo no Keli está arriba investigando vale a ver este que vende esto que es hace que sean más lentos pero ganan más experiencia no esto me lee attack me lee attack esto sube la vida máxima a 100 y esto da 50 de vida máxima y 10 de fuerza lo que pasa es que prefiero guardarme el dinero para para el otro el de comida no gracias vuelvo otro día cuatro días hay que hacer campaña nueva pues es que están bien fastidiados vamos a poner una campaña vamos a poner una normal y les tenemos que poner que escriban cartas por aquí que deje de picar y se ponga a escribir cartas y yo con la vida así en serio usa y eloise usa ruth también no puedo hacer otra cosa all aquí ir aquí ir aquí no me marca aquí pues ahora vamos a atacar a las arañas antes de que las arañas nos ataquen a nosotros a ver atacar todos a la misma ya no vienen más arañas sí vale todos no atacar aquí madre mía Isaia vente para acá vente para acá corre vale Isaia ataca a esta de hecho todos atacar a esta vale y ahora atacar a esta vale a vuestras cosas menos mal que les he dado las tres pócimas porque como ellos tiran huesos pierden vida simplemente por atacar es lo malo de los esqueletos la comida no se pone mala pero pierden vida entonces este que como era vale Ruth ven aquí Kelly creo que tiene que estar Kelly aquí haciendo cosas intera venga igual no quería suelo de este hay que no me deja todavía hasta que no quito eso y vamos a poner ah porque tiene que ser vamos a poner que Isaia no haga esto haga esto y lo haga ahora en un momentico que coja ese musrón que no necesitamos vale Isaia ven aquí todos no espera todos venir aquí Isaia corre por aquí a ver si no te pillan vale vosotros atacar a esta Isaia corre por aquí vale todos todos eh atacar Isaia tú no tú corre por aquí tú madre mía como está Kelly todos atacar atacar a esta Isaia ya lo sé Kelly en cuanto puedas ven aquí Kelly en cuanto puedas ven no me dejas de hecho Kelly tú vete a hacer tus cosas y Eloís también eh Ruth vente a atacar a esta araña Isaia ataca a esta araña vale Kelly entra aquí y Eloís aquí venga a ver Isaia estás atacando no te veo atacar Ruth si puedes vente para acá cuando puedas tiene un nuevo a este ok vale que pasa que no me dejaban skill points vale ponle estamina estamina vale vamos a ponerle estamina vale pero así no vamos a ponérsela aquí no no tú interacto aquí sigue curando a Kelly se está curando un poquito pero poco vale tú no cocinas más ponte a hacer cartas vale que no hay para poner cartas abiertas venga 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 Ahora, Kelly, ven aquí, Eloís, entra tú, Kelly, cura. Vamos a subir en la vida lo que podamos y a ver si no se nos acaba la comida antes de tiempo. ¿Dónde va este? No sé. No, suelo no. Quería hacer un muro. No me deja. Chopea esto. Se ha ido a por madera allí teniendo aquí madera. Muy listo no es. Muy listo no es. Este no tiene nada. Este. Nada. Isaia. Nada. Y Kelly. Nada. Vale. Vale. Ahora. Eloís. Tú a lo tuyo. Ven aquí. Ruth. Ven aquí. Ruth. Ven. Y Kelly que se ponga a curarlo en cuanto entre. Venga. Y con esto creo que hemos arreglado la pifia del capítulo anterior. Ponerme en comentarios como conseguir los minions porfa que no me acuerdo. Y nada muchachos muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo episodio de Maquiaviland. Chao chao. Si. Y ya está. Vamos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vemos. Paso. Die.